¿Quién fuera la cobijita que arropa tu cuerpo cuando estás dormida? ¿Quién fuera la cobijita que arropa tu cuerpo cuando estás dormida? ¿Quién fuera la almohadita la que está en el lecho donde te reclinas? ¿Quién fuera la almohadita la que está en el lecho donde te reclinas? Quisiera ser espejo, el de tu tocador Quisiera ser espejo, el de tu tocador Quisiera ser los reblos que miras tanto en el televisor Quisiera ser los reblos que miras tanto en el televisor ¿Quién fuera aquel pañuelito que va entre tu pecho secando el sudor? ¿Quién fuera aquel pañuelito que va entre tu pecho secando el sudor? ¿Quién fuera abaniquito para echarte fresco cuando haga calor? ¿Quién fuera abaniquito para echarte fresco cuando haga calor? De todita tus joyas quisiera ser reloj De todita tus joyas quisiera ser reloj Pa' que tus lindos ojos me amora y me miren a toda hora Pa' que tus lindos ojos me amora y me miren a toda hora Pa' que tus lindos ojos me amora y me miren a toda hora ¿Quién fuera los braciaritos esos que mantienes dentro de tu pecho? ¿Quién fuera los braciaritos esos que mantienes dentro de tu pecho? Quisiera ser nenito para que en tu brazo me cubraste besos Quisiera ser nenito para que en tu brazo me cubra de besos Mi corazón desmaya, en mis noches te cumbia Mi corazón desmaya, en mis noches te cumbia Al saber que no me amas por ser tan pobre y tú de alta salcurnia Al saber que no me amas por ser tan pobre y tú de alta salcurnia ¡Cuánto ya! ¡Vámonos pa' México! 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 ¡Vámonos pa' México!